Navidad Mira la estrella pasar, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad, marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar, caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá, caminante, caminante, deja tu alforza llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad, caminante, caminante, deja tu alforza llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz, Navidad, 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 es navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo de esa noche, llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque vuelva a vibrar.